¡Muy buenas a todos! Estamos en World Tile y es que me ha parecido super curioso este juego Lo traigo simplemente para que lo veáis, salvo que vea que tiene mucho apoyo, entonces lo seguiré trayendo Así que os comento, veis ahí que son como dos tíos sentados encima de una peana Es porque son figuras y se mueven por ese tipo de tablero Voy a empezar una nueva partida, dificultad normal, se borra la partida anterior, sí porque estaba aprendiendo a jugar Somos nórdicos y esto es lo siguiente Una plaga misteriosa se está expandiendo por los reinos del norte como si fuese un incendio descontrolado Tu aldea también se ha visto consumida por ella El tío habla muy alto, eh, perdonad que hable sobre él, pero bueno, espero que más o menos se los entienda bien Y no se los tenga y pensado en mal Dentro de las pequeñas cabañas los aldeanos enfermos gimen suavemente Como si la fuerza lo estuviesen abandonando poco a poco, lo que viene a ser este Ahí estamos Es un juego muy curioso, eh, lo vais a ver ahora y además está guay Esta mañana tu padre, el yard de la aldea, es decir, el capo, el jefe Acaba sucumbiendo a la plaga, frente a la pira funeraria Recoge su testigo y le pides consejo al godi de la aldea Y al anciano, no al sabio Anciano o sabio, no sé muy bien El godi de la aldea te saluda Vivimos tiempos difíciles Debemos apaciguar a los dioses de la curación con un sacrificio de sangre Lleva tu embarcación a las lágrimas de Eid y haz la ofrenda a la fuente sagrada Vale, básicamente los nórdicos, por si no he visto ninguna serie de vikingos que están ahora tan de moda O por lo menos llevan ya un tipecillo de moda El caso es que tenemos que quemar a nuestro padre en esa pila funeraria Y tenemos que hacer un sacrificio para apaciguar a los dioses Y aquí simplemente nos dicen que llevemos una cámara al barco Y que incineremos a nuestro padre Y nos van a enseñar con un pequeño tuto como movernos Vale, yo ya estaba mirando Veis que son fichas Estos azules son tutoriales, vale Que tú puedes ir viendo y tal Los titles que te lo ponen de una forma muy guay Y distintos tipos de, pues eso Tuto, vale, todo esto es tutorial Yo me voy a venir aquí Me voy a acercar uno más Veis que no se ha movido nada más darle Porque tiene un circulito aquí blanco alrededor Que cuando yo me quiero mover Vale, se enfría Y ese es el tiempo que tengo para hacer el siguiente movimiento Esto es muy importante porque aquí va todo tiempo real Aunque sean fichas y se mueva de esta manera, vale Es un juego muy curioso Aquí conseguimos loot, vale, con eso Aquí nos van a enseñar a atacar ahora Veis aquí para atacar y demás Yo puedo poner este aquí Aquí deberían de salir dos A ver si puedo ver esto Vale, ahora me lo ponen aquí Yo me pongo aquí Y automáticamente empieza a atacar, vale Si estos fueran dos enemigos Los dos me atacarían a mí directamente Y yo con este me voy a ir moviendo Bueno, os voy explicando, vale Bueno, abajo a la izquierda Veis sus estadísticas Con vida de todo y demás Arriba a la derecha Vais a ver que tenemos la misión La primera siempre va a ser la principal Y las de abajo van a ser siempre secundarias Como veis Él ataca continuamente Y luego aquí abajo tenemos como una especie de habilidad ¿No? Referiendo a una carta que podemos hacerlo Y tiene un pequeño cooldown Con el cual, pues bueno Cogemos la cabra Vale, por aquí vamos a coger el cofre ¿Ves? En cuanto acabe el cooldown Del movimiento Pues A ver Ahí estamos Lo cogemos para nosotros Perfecto Vete aquí Vete volviendo Si, si, si Venga, vete volviendo Eso es Tú aquí Tú aquí Cogemos esto Vale Y nos... No, uy Que no he encendido Calla, calla, calla Que no he encendido a nuestro padre No he encendido la pira funeraria Ya se me va Bueno, hacemos un click Vale Esto aquí encima Vale Y se supone que enciende la pira funeraria Mientras el fuego consume la pira ceremonial Que enviará a tu padre a su último viaje Notas como los ojos de los aldeanos Se clavan en ti Que ahora somos nosotros, Esperanza El hijo del Yara Vale, vete por aquí Mala musiquita es como la de vikingos, eh Tal cual Venga, tira pa' de Vale Sin tiempo para llorar a tu padre Empujas al barco al océano Al echar la vista atrás Ves una chispa de esperanza En los ojos de los aldeanos Vale, básicamente Habéis visto el movimiento Y cómo se ataca Y demás ¿No? Hemos completado las dos misiones Con lo cual Nos vamos a lo que sería Nuestro menú Bueno Tus hombres y tubos Embarquéis en una misión En pos de poner fin a la plaga misteriosa Mediante un sacrificio Por los dioses A los dioses Vale Este es el mapa General, vale Donde estaría nuestro tablero Que sería este de aquí Y donde, bueno, pues Tenemos varias cosas ¿No? Aquí hay un menú Que te va explicando cosas Y demás Pero que bueno Esto sería la taberna Para comprar ¿Vale? Si tuviésemos Dinerito Pues Vas comprando aquí A quien tú quieras Le puedes renombrar Ver las estadísticas Y demás Este es el inventario Con lo cual, por ejemplo Le ponemos un sombrerito El hacha Quita más su hacha Lo que pasa Que este tiene De ataque Las dos espadas ¿No? Que sería esto Habilidad de ataque Golpear al enemigo Tiene cuatro En vez de dos Y es de doce a veinte O sea, puede quitar Un poco menos Un poco más Ah, se la voy a cambiar Y esto es El garrote Es quince, diecisiete, tres Y el escudo Este tiene un poco mejor De blindaje Con lo cual Como estaba el otro Vale, y aquí cambiamos Al personaje Y este personaje Igualmente Le ponemos esto Y a ver Esta lanza es igual Mejor que la tuya Dieciséis, veintidós Pues toma, cámbiatela Y una lanza mejor Vale, así se desequipa Sin más Aquí sería para meterles En el barco Y poder zarpar Aquí tenemos La cantidad De cosas Que están bloqueadas Estas, dijéramos Habilidades Que puedes utilizar En el combate Y bueno Tenemos aquí Trampa de fuego Vale, cartas de acción De colección Como veis Vamos cambiando Algunas están bloqueadas Otras no Tenemos aquí historias Y bueno Como veis aquí El mazo Que está muy chulo Aquí el vendedor Que es donde está El inventario Que hemos visto Esto es Campaña básica Necesitas completar El juego Vale, perfecto Bueno, pues nos vamos a ir Vale Bueno, dicen básicamente Que nos tienen una trampa Con lo cual Que bueno Son los bandidos No tienen intención De dejarnos pasar Con lo cual Nos vamos nosotros dos A por ellos Las lágrimas de ira Aparecen entre la niebla El aire está lleno De seir Un árbol Que no me sigue Es testigo Del dios de la curación De repente Los nórdicos Desenfundan Sus espadas Mirad el tablerillo Como mola, eh O sea Este es el típico Juego por turnos Pero que dices Mola verlo así Es otro rollo ¿No? Está bastante bien ¿No? Y esto es la misión Que tenemos que hacer Vale, pues puedo venir Para acá Para acá ¿Veis que según se vaya enfriando? Pues me voy a ir moviendo Aquí tenemos un tuto Vale, que básicamente te dice Que cuando estés a la distancia Automáticamente atacará Y que le puedes ir moviendo En cualquier momento ¿Vale? No hay una especie de Ahora es tu turno Ahora es mi turno No, no, no Esto es básicamente Real life ¿Vale? O sea Al instante Por ejemplo Te pongo aquí Te pongo aquí Vale, no me atacan Eh, espera Puedo darle espacio Y ralentizar Tenía una habilidad De trampa, ¿no? Mira, golpe de escudo Y golpe de escudo Los dos tienen un golpe de escudo Con lo cual a lo mejor Puedo darle Ahora, a ver si Quito el Ahí Tú ahí Darle caña ahí los dos Vale Tú aquí Y tú Le puedes dar Golpe de escudo Vale, golpe de escudo Le stunea Y ya está Y le reventamos Ni tan mal Vale, yo vengo por aquí Tú vienes por acá Tú me vas a pillar el cofrecillo Mira, aquí se puede pescar, ¿no? Vale, nos da una lanza Vuelve para arriba Vale, por aquí también se puede ir Y coger este cofre, ¿eh? Yo me voy a poner aquí Que sé que rompe esto Vale, como veis Esto tiene un tiempo de cooldown ¿Vale? Durante seis segundos Le stuneamos Si es lo que hace la carta Pero no sé cuánto tiempo exactamente Tendrá Mira, este puedo usarlo todavía ya Vale, pues A ver Ponte aquí Ponte aquí Golpea a este ¿Ves? Le stuneamos ¿Ves? Le cambio Para que este dé a este Y... No me interesa cambiarte Vale Y ahora Este como tiene el escudo Aguanta un poco más Y este ya tiene incluso Para stunearle Abre el cofre Vale, y es este rollo El juego es este rollo Pero con una historia Todo y demás Así que guay, nice Vale, aquí se me ha petado antes Estoy grabando por segunda vez Pero bueno Espero que no ocurra una tercera Vale, me da un escudito Bueno, y el caso es que tengo aquí A dos tipos Con escudo por lo que veo Y aquí hay una trampa Que debo coger Así que tú ponte aquí Tú ponte aquí Y aquí automáticamente Vale Eh... Si te pongo aquí No Vale, a este stuneale Cámbiate aquí Deis al mismo Tú le stuneas Pero ¿Por qué atacas a este? Ataca a este Vale, ponte aquí adelante Para que te pegue a ti Tú le haces aquí de... De páralo todo, Paul Perfectísimo Vale, ¿Esto qué es? Puntos de batalla Perfecto Y pillamos la trampa Vale, tengo una carta de trampa Que pone aquí Pone una trampa cuando alguien la pisa Inflige daño Y lo inmoviliza durante Duración de segundos No te especifica cuánto exactamente Vamos a girar la cámara aquí Pasamos aquí Y salimos afuera Y vamos a la parte de arriba A ver qué nos dice aquí Cartas de batalla Y puntos Arrastra una carta de batalla Y suéltala en el tablero Para usarla Vale, pues es lo que hemos estado haciendo antes Con lo cual Perfecto Ok, pues vamos para allá Vamos para acá Abre cofre Vale, rompe eso Vente por aquí Rompe esta Eso es Vale, ahora con mucho cuidado Porque son muchos Y la cosa se ve con cuidado Vale, si me voy por aquí No lo activo O podría haber ido por aquí arriba también Me vas a romper esto, ¿verdad? Vale, si no entramos en la zona No les activamos Entonces Podemos seguir moviendo un poco Como queramos ¿Vale? Vale, si yo me muevo aquí arriba Vale, esto es simplemente Por si quiero coger estos dos cofres Yo aquí interactúo Abro esto Vale Pero, a ver Estamos viendo el juego Repito que si queréis una serie de esto Ver más de esto Pues todo depende de De lo que tenga, ¿no? De los likes Las visualizaciones Todo depende ahí un poquito Entonces Nos vamos a venir aquí Se activan Pon una trampa aquí Eso es Semilla de crecimiento Todos los que tienen Efectos Lavados al suelo Vale Utilizo esto Vale, tú pínchale a ese Y me le stuneas Vale, todos los que tienen alrededor Pero bueno Vale, esto se complica Vente, vente aquí Aquí mejor Le da a cámara lenta, ¿vale? Porque, claro O sea Stunea a este Vale Esto se está complicando y mucho, ¿eh? A ver Tú, aquí Estoy muy bajo de vida, ¿eh? Pones la trampa ahí Pon la trampa ahí ¿Puedes? Sí Vale Vale, tú Ponte aquí Y tú ponte aquí Y le cubres Vale Ahí, ahí Esto está complicado, ¿eh? Estoy pillando mucho Pero bueno, va bien la cosa Va Ahora le pegáis los dos Puedes mover arriba Bueno, pues aguanta aquí Vale, y tú aquí Vale, perfecto Vale A este le han quitado muchísima vida Pero hemos aguantado como campeones Con lo cual Ni tan mal Tú tira para arriba Vale, abre aquí Abre aquí Ahí estamos Botín a tope Y ahora venga Para arriba Bueno, pues como veis Es complicado Es tedioso Ahora hay que utilizar Mucha estrategia Y como veis Todo en tiempo real Vale, a ver Con calma Espere Ponle Ponle la trampa No sé si podrás Pero bueno Que si no Pues tuneale Al espacio Perdón Dale ahí Tú Dale ahí A lo mejor la trampa Se tenía que haber puesto Un poco antes Pero bueno Ahí, pónsela ahí Se supone que le inmoviliza Y todo No puede atacar Bien, 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 bien Pues darle caña Darle caña Ponle otra trampa ¿Puedo poner otra trampa? Me imagino que no me la pone Pero bueno Vale Uy, va a utilizar la otra carta Vale, cuando usas una carta Para tirar no la pises Vale Estamos aquí a las ruinas Sacrificio Hakon, melena de oro Sacrifica a la cabra En el altar Pero miro hacia el árbol De color rojo Con la sangre Y susurra Siento como El emponzoñonamiento De seguir malvado Interfiere en nuestro ritual Algo ha maldito Esta tierra sagrada Sacrificado por la cabra Agotado tras la batalla Y con el sol poniéndose Los hombres deciden Quedarse a pasar la noche ¿Volverán a la aldea Por la mañana? Bueno, pues Yo creo que Es básicamente El tutorial Lo que hemos jugado Pero bueno Todo eso hemos reventado Sí Madre mía Bueno, nos tocaría Hacer la misión número 2 Me han dado oro Y esas cosas Todavía no Vámonos aquí Al inventario 14, 18 14, 18 Defensa 4 Esta es muy buena Cámbiala El escudo Es exactamente igual Y a ti Que te tenemos Con una lanza mejor Que me imagino Que será esta ¿No? 15, 21 Y esta Es igual Vale Pues sin más Y no tengo nada más Con lo cual Luego bueno Pues hemos desbloqueado Otra O la de acción Y bueno Pues poco más Venga Voy a hacer otra Otra más rápida Por si os ha gustado Vemos otra Vámonos a la taberna No, aquí tampoco Toco Al mapa Vale Vale Nivel 2 Uh Que de cosas El sonido a metal Y los ruidos gruñidos Y los ruidos gruñidos Despiertan a los hombres Los guerreros muertos ¿Muertos? Los guerreros no muertos Están asolando la costa Uno de ellos Tiene un casco En una forma de calavera Corred si no queréis Que se despellejen vivos Que os despellejen vivos Susurra un vikingo Mientras se prepara Para la pasacre ¿Muertos vivientes? Dale calla Solo estamos dos por dos A empezar Vámonos Los muertos se han lanzado De sus tumbas Grita tu hombre Este debe ser el origen De la plaga No todo el ser El malvado en los huesos Replica al otro guerrero Con cierto disgusto Además que te lo narran Estoy por callarme Y lo leéis Que ellos lo narran Con más énfasis No más mejor Calavera de gel Recupera la calavera de gel De los antiguos nórdicos Y vuelve al barco vikingo Vale El monasterio La locura de estos nórdicos perdidos Se extiende por el agua Y aplasta su barco El sapo amarillo Colecciona algunos ejemplos Vale Sapo amarillo Imagino que será eso El barco de los nórdicos Perdido Vale Y otro aquí Ok ¿Dónde estoy? Ah estoy aquí arriba Ah va Que salimos del sacrificio Vale 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 Las figuras que luchan Desde terreno elevado Obtienen una ventaja Defensiva Significativa Perfecto Pues venga Por los muertos vivientes ¿No? Vale Vamos a ver Que tengo aquí ¿Vale? Se mira de crecimiento Todos los que te rodean Dentro del área Que no sé que área es Pero bueno Se supone que tal Me imagino que será Toda la zona de alrededor Y luego por aquí pone Barricada Genera una barricada En una ubicación Objetivo Vale Para evitar que me flanqueen Y cosas de esas No me entiendo Y el golpe del escudo ¿Vale? Por ejemplo Si yo uso esto aquí ¿Vale? Y yo ahora me pongo Con este aquí Y este aquí No me deja Ahí Eso es Stunearé Vale Ya le vais dando Le vais dando Le vais dando Y tú contigo Puedo hacerlo De la enredadera Que se enreda Y no pueden atacar ¿No? Tú desde aquí Le das sin problemas ¿O no? Dale caña Veáis Ojo Ojo Que ese Es mago Y va atacando Desde lejos Rápido Uy Por un pelo No se le he colocado Dale caña Ahí Vámonos Esa es Como veis Hay que moverse rápido ¿Eh? Madre mía Vale Y esto creo que es el tipo De realización que tienes Ok Vale Y esto es como veneno Mueve un poco la figura Aquí sí Vale Flanqueo Las figuras que atacan Desde Tres lugares A un enemigo Vale Le flanquean Y hacemos más daño Perfecto Vale Eso quiere decir Que me venga por aquí Que rompa esto de aquí Y flanqueemos Vale Ahora yo puedo hacer Lo siguiente A ver ¿Esto qué es? Toque de ir Cura Al objetivo 30 de vida Vale Ah esto necesito 7 Este es el maná Que tengo para No es el tiempo de tal Es el maná Que tengo para poder Utilizar este tipo De cosas Ah Vale 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 O sea que esto es el maná Para utilizar Las cosas O sea que yo vengo Contra ti Aquí primero ¿Me atacas a él? Sí Y él no me ataca a mí ¿No? O sea Esa es buena Esa es buena Vale Pues dale por aquí Uno para uno Va Sin camiseta Se supone que yo estoy Un poquito más arriba Con lo cual Tengo que tener ventaja Y lo pongo aquí Eso es Mucha más ventaja Y con este de aquí Le flanqueo Bueno Buenísima Buenísima Increíble La estrategia pura y dura Vámonos Vale Ojo Con la rana Esta tengo que cogerla ¿Y esa rana? Rana venenosa Vale Pues para mí Vale Pues tú aquí Tú aquí Y cada vez que mato a uno Me da más magia Perfecto Ok Vale Tú dale desde ahí ¿Le das o no le das? Dale Buenísima ¿Me da un criticazo ahí o qué? ¿Qué es esto? A ver Reliquias Vale Punto de salvado Perfecto Las reliquias son puntos de salvado ¿Ya está? Ah, lo de la reliquia Vale Eso es Eso es Y eso es Venga, vámonos Let's go Vale Volvemos a salir afuera ¿Esto qué es? Ralentizar el tiempo Al presionar la barra especial Puede reducir significativamente el tiempo Mientras das orden a tus figuras Esto te permite Bueno, pues eso Para tener más tiempo En pantalla Coordinar mejor Y bla 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 ¿Esto qué es? Lugares especiales Lugares especiales Los espacios con prioridades únicas tienen una imagen que explica su función Los lugares cerca de los botones son puntos en los cuales aparecen unidades continuamente hasta que lo destruyen los botes Ojo O sea que tengo que ponerme aquí encima ¿O cómo va eso? A su vez de buscar el espacio disponible De las reliquias Vale Desde aquí ataco Tú ponte aquí Tú pones esto aquí Vale Ahí estamos Planquea desde ahí Ahora vemos a ver dónde le pongo Cúrate a ti Un poquito de vida Que no te vendrá mal Desde aquí él no te da Vale Ralentizamos el tiempo Semilla de crecimiento Vale Le enredas Te vienes aquí Te dejan de dar dos Ah no Vale, ha muerto Vale, vente aquí rápido ¿Estás saldo abajo? Sí Vale, 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 vale Cuidado con la vida que tiene Ponemos aquí una trampa Dejamos que se acerque ¡Eso es! ¡Vámonos! Ya ves, ha caído de una Vale Eso es, vente aquí Vamos a por este cofre Venga Dale caña, va ¿No llegas? ¿Y te puedes poner detrás? Por que suba Ok No va a tiempo a ponerlo Inmovilízale Buenísima Vale, pues tú Ponte No me ha dejado Vale, rápido Va Venga Ahí estamos Ahora destrocéis el goto Y no salen más enemigos ¿No? Buenísima Buenísima Tú pilla las ranas Vale, pilla las ranas Me da Más puntos de magia ¿Puede ser? No Solo matarles Bueno, había que probar Vale Tú vente aquí No he podido mover a esta Porque me he movido yo Venga, pues aquí ¿No llegas? ¿Aquí si no? Sí Vale, vale, vale Esto es flanquearlo Y le hemos dado un criticazo Vale Esperamos a que suba ¿O qué? ¿Cuánto mueve? Dos en dos Y en cuanto suba aquí No lo vamos a cargar Destuneamos con el escudo Y listo Venga, crack Mira, ves como me tiene El tipo de enfriamiento De ellos también Así que nice Eso es Destuneo Y te damos Vale, aquí siguen saliendo Continuamente Así que vamos a ir acabando Con esto ya No me voy a complicar la vida La rana Venga, ahí Que pille, que pille, que pille Dale, dale duro Dale duro Venga, buenísima ahí Dale, ahí caña Desde ahí le das ¿Es algo desde arriba? Sí, sí, ¿no? Si no, desde ahí le das justo Ya ves Criticazo Dale tú ahora Me da buenos críticos Tú para acá mientras Coge esto Destruye esa Este para acá Venga Ahí estamos Ahí estamos Mientras que lo destroza Coge eso Vale, un escudo mejor Venga, a corretear Vamos Venga, rapidez, rapidez Vamos a darle un poquito de fluidez A esto, va Eso es Pilla esto Tú para acá Vale, sin problemas Vamos a las alturas Vamos a las alturas que son mejores Tú aquí Tú Ahí Vale, desenreizamos Si me dejas Tunea a este Vale, ponte aquí Espera Júrale Chaval, por un pelo Una trampa ahí Vale, súbete arriba Eso es Vale, vale, vale Esa ha sido buena Vale, ponemos ahí unas trampas Te subes aquí arriba Tenemos la altura Ha caído en la trampa O sea, que va bien la cosa Sigue dándole No le das Pues vente aquí Venga, que este es el El boss final, eh Y de vida Bueno, va ahí la cosa Venga, darle caña Stuneale Es que ha aparecido otro Vale Calma, coge esto Uf, no, no Para atrás, para atrás Rápido Rápido Uf, estás a un pelo de vida, eh Rapidísimo, dale Cúrale Uf, chaval Cómo está de vida Va, 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 va Dale caña Vale, tú destroza eso Tú dale a ese Ponte aquí arriba Mejor tú desde arriba Lo que no sé es cómo mirar su vida Pero bueno Ah, mira 21 de vida Ahí va, perdona Me he empanado aquí Buenísima Vale, vale, vale Calavera de Hel En cuanto a Asgard Lech Wichter recoge el casco Draug Los gritos de las almas atrapadas En las profundidades de Hel Resuenan en el aire Perfectísimo, perfectísimo Vale, pues ya es irse al barco, ¿no? No hay mucha más historia En este aspecto Que tenemos por aquí Algo interesante Bueno, ya acabo con esto, ¿vale? Ya me lo vais a permitir Venga, dale caña Tú, júrate Vale Yendo los dos así Va bastante rápida la cosa Destroza esto Que es el último que nos queda Ojo, y aquí hay una zona secreta, ¿no? No me lo puedo creer Otra zona más Vale, aquí Estuneale Tú, estuneale Este es otro boss, ¿eh? Aquí en plan Jefazo Vale Vamos Vamos Venga, dale caña Va, buenísima Coge eso Coge eso Mévete rápido Hemos cogido un sapo amarillo Vale, vale O sea que no eran esos Era ese que tenía que coger Vale, vale, vale Y ya con esto nos vamos Bueno, yo creo que ya con esto Llevamos media horilla Yo creo que os ha dado tiempo Para ver perfectamente Cómo funciona esto Eso es Venga Ya tenemos el sapo amarillo Que teníamos que coger Por eso había tantos Pero el bueno era ese Perfecto Vale Bueno, pues con esto Acabamos esta misión Los vikingos observan La calavera de Heli Dejan sus remos En el agua turbia Mientras hoy vamos a combatir Con los cascos Malditos Por el Seid malvado Dice uno Aciagas noticias Sin duda Nos da donde hay un cofresillo Doscientas monedas de orillo No dan cosas Y nos volvemos para casa Le entregamos el casco Y demás Y bueno Aquí podéis verlo Si queréis Os lo dejo Va Como premio Por aguantar hasta el final Ok Vale Bueno Pues básicamente Así es El juego Así sigue Tiene muchas historias Ya podemos comprar A alguien más Pero yo lo voy a dejar Por aquí Vale Esto es para que echéis Un primer vistazo Como habéis visto Habilidades tal Todo táctico Movimiento rápido Pim pam pum Bocadillo de atún Que casi nos matan a uno Le ha faltado un milímetro Bueno El caso es el siguiente Para que haga serie de esto Pues necesito que tenga Sus visualizaciones Que no sé hablar Y sus likes Si yo veo que más o menos Compensa a los líquetes Con las visualizaciones Que hay visualizaciones Que no sé Chilo choy Pues estaré Más al canal Si no Pues aquí os dejo más Un vídeo más ahí Para que probéis cosas Adiós Chao